...que teníamos, decíamos que más o menos el 60% podíamos decir, podíamos detectar. Gracias. 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 fiebre, pero no era eco. Si yo le agrego criterios, fiebre, más, dolor articular, entonces los que van a cumplir dos requisitos ya estoy restringiendo mi universo. Entonces, ¿qué va a pasar en el valor que esté positivo? Va a aumentar. Voy a tener mientras yo más criterio y ponga la probabilidad de equivocar en el menor, aumenta la especificidad de mi criterio y el valor predictivo positivo va a aumentar. Entonces, no solamente con una alta prevalencia incrementa el valor predictivo positivo, sino también cuando el criterio es más específico. Cuando mi prueba es más específica, obtengo más criterios de selección. Vamos a ver más adelante un ejercicio. Ustedes saben, por ejemplo, que para el diagnóstico de VIH, se utilizan dos pruebas. Estamos primero en ISA. Y si sale positivo, hacemos una segunda prueba. Que es, en nuestro país, se utiliza el Western Block por inmunoprolicencia indirecta. Al hacer el ISA positivo, ya, de todos los pacientes sospechosos, es restringido mi universo a un grupo que tiene un criterio de alta probabilidad. Y ese criterio me permite incrementar el valor predictivo positivo. que es el valor predictivo positivo. Y acá tienen en este esquema las prevalencias en la primera columna. En esta primera columna van a ver diferentes prevalencias. Miren que la sensibilidad y la sensibilidad son fijas. Y cómo cambian el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo en relación a la prevalencia. Esta semana reportaron un caso sospechoso del cólice de Tudor. Un solo caso. Paciente de 39 años con diarrea severa, deshidratación severa, control shock, deposiciones acosas. Un solo caso. Le hicieron cultivo para abrir el cólice. Salió negativo. Pero lo que hubiera pasado hubiera salido positivo. ¿Cuál sería el valor predictivo positivo de un caso positivo de una prevalencia prácticamente de cero? Cuando no hay casos. ¿Cuál sería la posibilidad que realmente fuera casos? Mínimo. O sea, es más probable que sea un caso positivo. Ese es uno de los procesos que quiero que les quede claro. Si ustedes tienen un diagnóstico, tienen un resultado en sus manos positivo. Pero ustedes saben que la prevalencia del problema es bajísima, es recontra raro. ¿Qué cosa es más fácil que sea un caso positivo? Fue lo que les dije hace un rato por lo de sarampión. Me llamo para ver un paciente que tenía clínica de sarampión, pero la prueba había salido positiva. Ahí quedó en positivo para sarampión. Tengo una prevalencia de cero. O sea, no teníamos un caso de sarampión hacía cerca de diez años. ¿Qué es lo más probable? Que sea un caso positivo. ¿Qué hicieron en pasado? El nivel de psicólogos. Tenía clínica, tenía laboratorio, pero ausencia de enfermedad. Así que no había salido de su casa, no tenía contacto con otras familias, no había viajado. Y eso me preguntaron, fui consultado y le dije, lo más probable es que sea un caso positivo. Y el hijo encontró un caso positivo. En cambio, en la epidemia de cólera, en 1991, todos los días recibíamos cantidad de pacientes con cólera. Llegaban cuatro pacientes, diez pacientes a la vez, todos con incestación severa, todos llegaban chocados. ¿Cuál era el valor positivo del diagnóstico clínico de esos pacientes? Altísimo, porque teníamos una tremenda prevalencia. Llegó en una semana, llegó a más del 90% el valor predictivo positivo del diagnóstico clínico de cólera. ¿Por qué era lo que traducionaba? Hay una publicación de 75% en el título de pedido en el título, pero de mitilancia llegamos a tener círculos del 90% de por el título. ¿Y otra cosa? En cada una diarrea así. Claro que había otras causas de una diarrea acuosa severa que cumpla con la definición de cólera, pero era menos probable. Entonces, lecciones aprendidas hasta ahorita ya saben lo que es sensibilidad, sensibilidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo, y saben que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son influenciados por ¿por qué más? Por la especificidad y la sensibilidad también afectará el valor predictivo positivo. ¿Por qué más? 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 también, ¿de acuerdo? que los que son fijos son la sensibilidad del expresidente. Lo que se ve influenciado es el valor predictivo positivo y el valor negativo y se ve influenciado tanto por la prevalencia que es lo más probable, cuando la prevalencia es baja, el valor predictivo disminuye. Lo mayor, lo más probable es que sea un paso que son los demás positivos. Miren acá esto es un punto. Acá hay una curva, hay una curva de la positividad a una prueba. Acá está la prevalencia y aquí está el valor predictivo positivo. a mayor prevalencia el valor predictivo positivo en la prueba va a aumentar. Acuérdense eso cuando va a ir a decir que no tiene una cosa. Cuando hacemos estos cuadraditos arbitrariamente ponemos la línea en la mitad. Arbitrariamente solamente para hacer el esquema. Pero si esta columna son los enfermos y esta columna son los no enfermos, aquí pareciera que la prevalencia es el 50%. O sea, la mitad de la población es el 50%. Igual las veces que la mitad de la población es el 50% variable. Generalmente trabajamos con valores mucho más pequeños de prevalencia. Entonces, utilizamos este esquema. Aquí, esta columna sería la prevalencia. ¿De acuerdo? Entonces, en esta, cuando la prevalencia disminuye, ¿qué pasa con los casos positivos? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Aumenta. No se olvide, por favor, cuando usted ante una prevalencia de la enfermedad es muy frecuente. Si usted tiene ahorita un paciente que le llega a la emergencia con esta sintomatología, tiene dos hace tres meses. Dos hace tres meses. Tiene unas cavernas, unas imágenes así de huecos en los pulmones. y viene con nemoficies, cogiendo sangre. ¿Cuál es lo más probable que tenga este paciente? Curocolosis. Ok. Pero si ese mismo paciente estuviera llegando ahorita a un hospital de Cinebra, en Suiza, y tiene una imagen redonda en el pulmón, tiene dos de tres meses y está cogiendo sangre, ¿en qué pensaría en ello? Curocolosis. ¿Por qué? Porque su prevalencia es tan baja del pulmón que esa imagen explicaría ahora, ¿no? Esa es la importancia de conocer cuál es la situación de las enfermedades. Entonces, fíjense, acá, en este ejemplo, bajó la prevalencia y entonces aumentaron las posibilidades de más o menos positivas. Eso es para no, que no lo olviden, por favor, no olviden, si yo tengo una prueba de alta sensibilidad y en un escenario de alta prevalencia, ¿qué va a pasar con valor de un positivo? Va a aumentar, o sea, de todo lo que la prueba diga que es positiva, la mayor cantidad va a ser la mayor positiva, como fue el caso del Corte. Este es un ejercicio que tiene comentado más o menos de aplicación de los conceptos que hemos estado hablando hasta ahora. Lo que se utiliza, como yo, frecuente, para el diagnóstico de VIH es una prueba de VIH. Ahora se están usando pruebas de VIH de alta generación que son altamente confiables. sin embargo, por la sensibilidad, por la importancia de esta enfermedad, nadie va a querer crear un diagnóstico con paso positivo de VIH. Entonces, es uno de los diagnósticos en los cuales tratamos de tener la mayor exactitud, precisión, la mayor confiabilidad de esa prueba. Y por eso se utilizan dos pruebas, se utiliza primero un ELISA y después se utiliza un Westerlot, que es una prueba más cercana al rol estatal. En este caso, esta prueba de ELISA que está graficada acá, contiene una sensibilidad de 95%, es decir, es decir, 98%. Y ahí pueden ver ustedes calculados los valores de valor de este positivo y valor positivo y negativo de estas pruebas. A pesar de esa, miren, a pesar de esta gran especificidad es la sensibilidad, siempre hay la posibilidad de no detectar casos. En este caso, de 100 pacientes enfermos, no detectó así. Y en este caso, de los que dijo la prueba es positiva, hubo 18, el que se dijo es positiva la prueba y la verdad es que no estaban enfermos. Bueno, ¿qué cosa es más peligrosa de vos? ¿A un enfermo decirle que es negativo o a un sano decirle que es negativo? ¿Qué cosa es que es negativo? ¿Qué cosa es la verdad? Hace unos años que hubieran sido con la fez ...